Quiero decir que absolutamente todas se ven espectaculares y que les pido el favor que de verdad sientan la ropa. Llevo seis meses trabajando en este proyecto y para mí cada uno de mis desfiles es igual de importante. Y más este que yo estoy súper comprometida con todas las artesanías. Me fascina. Por favor, saquen ese provecho adelante. ¡Gracias! 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 Estoy con Francesca. Un honor para mí tenerte bienvenida. Para mí que estar contigo con una de mis modelos preferidas. Bueno, después de todo esto acabas de terminar el desfile. Estamos en momentos muy especiales. La prensa te está cedeando. ¿Cómo te sientes? No, me siento feliz. Te quiero agradecer públicamente que estoy orgullosa de ti y de todas las demás. Sin ti no sería un grupo perfecto. Ay, muchas gracias. Bueno, yo les cuento que yo tengo una manta, que es más o menos una manta guajira. Un vestido hermoso con unos movimientos muy lindos. Yo quiero que nos hables un poco de estas telas. Tengo entendido que las telas no son telas compradas, sino que son telas de ellos tratadas. Sí, sí. Yo siempre pienso que la textura de la tela es lo más importante de una prenda. Por lo que tú dices, tú te sientes, o sea, fluida. No te sientes acartonada. Te sientes moverte y se puede fácil para tratarlas y bordarlas. Aquí lo que hicimos es que la metimos en una máquina que tiene 30 centímetros. Después todo eso se bordó así de pequeñito, a mano. Se vinieron haciendo cada una de las venas. Aquí hay cuatro colores en hilos de seda artesanales. ¿Con qué artesanos trabajaste? Trabajé con San Jacinto, Pasto, en Nariño. Trabajé con La Guajira. Trabajamos con Ancerma Nueva, que es un pueblo cerca del Valle del Cauca. Bueno, tú siempre has trabajado con artesanías, pero quiero que nos hables de este detalle que tienen. Miren, por favor, lo nuevo de Francesca Mirando. Unas carteras espectaculares que además, les cuento como dato curioso, yo que tengo la oportunidad de chismosear todo, que ella nos dijo que lo estuviéramos muy en cuenta porque son tres meses lo que se demoran las personas en hacerlas. Sí, así es. Para ellos es una técnica que tiene muchísimos años, pero hacer esto en una cartera, ellos nunca han hecho una cartera. Trabajan esto en muebles y en artesanías. Pero esto, para ellos, esto está hecho en fibra de vidrio. Y esto es un barniz de pasto que más o menos tiene como unos 300 años de existir.